Sino que simplemente quiero que tú te aproveches de cada día. Mira, es un esfuerzo. Es un esfuerzo, pero inténtalo. No tendrás éxito todos los días, pero tienes que intentarlo. Sé todo lo consciente que puedas. Sé consciente de tu existencia. Sé consciente de tu respiración. Sé consciente de que estás vivo. Sé consciente. Eso es lo que quiere decir conocerse a sí mismo. Eso es lo que quiere decir comprenderte a ti mismo. Eso es lo que quiere decir conocer eso básico que hay dentro de ti. Y ese es tu potencial. Así que traigo buenas noticias. Te traigo unas grandes noticias. Que hoy en día, cuando miras al periódico y las cosas no están bien, te traigo unas muy buenas noticias. Y las noticias es que estás vivo. Y que dentro de ti brilla un sol de alegría y de paz y de tranquilidad que es tan brillante que puede hacer que cualquier oscuridad se vaya. Abre estas ventanas de la comprensión. No tengo nada que vender. No es para vender. Nunca lo ha sido. Aunque hay gente que me ha dicho, y no es así, hay gente que me ha dicho, mira, tienes que vender esto, cobra por ello, pero no puedo. Es gratis. Es demasiado valioso. Es demasiado valioso para cobrar por ello. Cobrar por ello sería fantástico. Conozco las ventajas. Sé que hay gente que me ha hablado durante horas y horas las ventajas que tiene el cobrar por ello. Y estoy totalmente de acuerdo con ellos. Sí, sería fantástico. Es gratis. Es gratis porque viene del corazón. Es un regalo. Y en la mejor y más antigua de las tradiciones, es un regalo. Para todas aquellas personas que están aquí y que tienen ese regalo, que tienen esto, disfrútalo. Haz ese esfuerzo cada día. Y aquellas personas que han venido aquí a oírme, espero que hayan comprendido algo. Y por lo menos, si lo que han comprendido es que hay algo bueno dentro de uno mismo, y que va a estar allí justo hasta tu último aliento, y que hay que vivir esta vida conscientemente, esto ha sido un éxito. Está muy bien. Es suficiente. Y para aquellas personas que estén interesadas, que quieran saber, bueno, ¿y qué tengo que hacer ahora? Escucha. Mira a ver si hay una puerta. Mira a ver si la puerta está cerrada, y mira a ver si la puerta requiere una llave. Porque cuando se te dé la llave, sabrás dónde ponerla. Abre esa puerta. Esa puerta te lleva a ti. Así ha sido siempre. Y así es hoy también. Esto no es nada nuevo. No lo es. Esto es algo muy antiguo. Es algo a lo que puedes seguir la pista. Y se remonta a miles de años. Que se pueda seguir la pista. Pero eso no sirve de nada. Estamos aquí ahora. ¿Tienes sed? ¿Qué quieres? ¿Una foto del agua? ¿O quieres el agua? Tienes que decidirlo. Aquellos que quieran una foto del agua, pues lo siento porque no tengo ninguna. Aquellos que quieran agua, sí que puedo ayudar. Y eso es todo. Así que es algo sencillo, por naturaleza. Y tú eres también sencillo, por naturaleza. La respiración viene a ti y existes. Es así de sencillo. Es un regalo. Muchas preguntas vendrán. Y muchas respuestas se darán. Y esa respuesta, que es como una vela, aún está dentro de ti. Y puedes ir y verla. Puedes ir a sentirla. Es tu realidad. Es algo dulce. Y es maravilloso.